Lo que le llaman el ocio. Yo quiero empezar con dos cantos a la Virgen. Comúnmente se conocen las famosas Ave Marías en los cumpleaños, en las bodas, pero yo, por lo que me ha dicho mucha gente amiga, cuando les pregunto, ¿de qué Ave María me habla? En primer lugar, hay como 35 Ave Marías, pero las dos más famosas son las que hizo Cunó, compositor del siglo XIX, que basado en un preludio de Juan Sebastián Bach, siglo XVIII, hizo el Ave María que dicen de Bach, es Bach Cunó. Increíble, el preludio de Bach se hizo un siglo antes y la melodía se puso, había una cosa extraña que no estaba y que ahora empezó. Un ruido extraño. La nevera. La nevera. Ah, la nevera. Es que desde la mesa mía no se oía la nevera. Es que voy a tocar las dos Ave Marías y las voy a tocar seguidas y si pueden, háganlo que ustedes sientan, pero me gustaría, sin interrupción, para que ya de paso sepan, aunque la más famosa es la segunda, que es la de Schubert, voy a tocar la de Bach Cunó y luego la de Schubert. Después seguimos conversando, a ver si la nevera descansa un poquito. No la pague, porque yo sé de lo que tomo hielo también. No la pague. 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 Amén. 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 Amén.